El Perú está de fiesta, desde la ciudad imperial del Cusco, presentamos a la princesa del Valle Sagrado de los Incas, ¡el aplauso para recibir a Alicia de Acomayo! ¡Con cariño para el Departamento del Cusco! ¡Alicia de Acomayo, la voz juvenil, para las tres provincias de mi querido Cusco! ¡Y todos juntos con las palmas arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! ¡A ver chicas, ¡un grito! ¡Ahhh! ¡Cuerpo sopero, ¿por qué no descansas? ¡Noche y noche pasas mala noche! ¡Este cuerpo malagradecido! ¡Noche y noche pasa mala noche! ¡Noche y noche pasa mala noche! ¡Este cuerpo sopero, ¿por qué no descansas? ¡Noche y noche pasas mala noche! ¡Este cuerpo malagradecido! ¡Noche y noche pasa mala noche! ¡Noche y noche pasa mala noche! ¡Para todos los solteros! ¡Para todos los casados! ¡Y especialmente para todos los caras solteros! ¡Ahí están los chicos bailando! ¡Diganlo Jaime Ponce! ¡Claro! ¡Ponce! Me dicen que andamos preguntando por mí Aquí estoy y que me cuentan que buscas hoy para matarme Y aquí estoy Me dicen que andamos preguntando por mí Y aquí estoy y que me cuentan que buscas hoy para matarme Y aquí estoy ¡Y el coro, chicas! Tanto te he querido mi vida Pero dos engaños lo han matado Tanto te he amado Mi vida Pero dos engaños lo han matado Acaso yo te he querido Acaso yo te he amado Tú solo me has buscado Tú mismo me has llamado Acaso yo te he querido Acaso yo te he amado Tú solo me has buscado Tú solo me has llamado ¡Alicia! ¡Alicita! ¡Alicita! ¡Mamacita! ¡Vámonos a San Cararán! ¡Sí o no! ¡Qué heredura! ¡Nuestro alcalde! Yo soy sobre niñita Muchacha de mala raza Aunque mala raza Canté amor muy fin, cerquera Yo soy sobre niñita Muchacha de mala raza Aunque mala raza Canté amor muy fin, cerquera ¡Canta todo! A veces pienso morirme Pero yo no puedo De día y de noche lloro ¿Cuál es mi destino? A veces pienso morirme Pero yo no puedo De día y de noche lloro ¿Cuál es mi destino? Porque soy cantante Que me voy con otra Me dicen Que tú muy bien lo sabes ¿Cuál es mi cariño? Porque soy sencilla Me voy con otra Me dicen Que tú muy bien lo sabes ¿Cuál es mi cariño? A veces pienso morirme Pero yo no puedo De día y de noche lloro ¿Cuál es mi destino? A veces pienso morirme Pero yo no puedo De día y de noche lloro ¿Cuál es mi destino? ¡Qué lindas son las oreñitas! Especialmente las cosqueditas ¡Bonitas! ¡Pero caprichosas! ¿Qué dice Claudio Maywa? ¡Charlis Gismet! Casi, 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 casi me caso yo Casi, casi, casi me caso por un amor Casi, casi, casi me muero yo Casi, 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 casi me muero yo Desde el ron del cura me va a salvar Esta locura de esta pasión Desde el ron del cura me va a salvar Te quise que yo te amé Que por mucho tiempo te respeté Pero ahora ya te olvidé Es porque ya tengo otro mejor ¡Ustedes chicas! Te quise que yo te amé Por mucho tiempo te respeté Pero ahora ya te olvidé Es porque ya tengo otro mejor ¡Cómo goza Julio Chaya! ¡Y señora Grifina Quispe! ¡Fortunato Gamarra! ¡Eso! ¡Allí están los hermanos Gamarra! ¡Gozando, bailando, bailando, gozando!